Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Rey de los Caminos El día de hoy vamos a hacer un viaje bastante interesante porque traemos este Cascadia, es el Cascadia clásico es de la marca Freightliner, que es una de mis favoritas, aparte de Kenworth, y pues está bastante bien este camión, este mod me gustó bastante, este fue elaborado por la gente de Gatillero 57, aquí les dejo las redes sociales, estos son los que elaboraron este Cascadia, mods y skins, Gatillero 57 yo hice trato directo con Misael López que son tremendos para hacer mods se los recomiendo bastante, son recomendados ampliamente vean las texturas de este Cascadia, se ve genial estos camiones con copete me gustan bastante, se me hacen geniales y pues hoy vamos a desempaquetar este Cascadia lo vamos a estrenar con 28 toneladas de fertilizante aquí está el mapa, vamos a hacer una ruta aquí con un poco de curvas nos vamos a ir desde aquí, desde de esta parte de Chemis, que creo que pertenece a Elco y lo vamos a llevar a Falón es una ruta de 384 kilómetros si verdad 384 kilómetros así es y pues creo que nos va a tocar un pedazo de terracería así que vamos a darle de una vez y pues vamos a ver cómo se comporta este Cascadia tiene está equipado con un motor de 550 caballos de fuerza es un Cummins y pues las es una caja de 18 velocidades la cual vamos a utilizar en este camión vean la parte la parte interior de este camión se me hace bastante bien aquí tenemos los Monster un radio para localizarnos con los con nuestros amigos traileros una calculadora para hacer muchas muchas cuentas sobre los viajes aquí dice Cascadia aquí están los medios y los bajos los medios y los agudos del audio se ve bastante bien me gusta cómo se ve este Cascadia y pues le pueden agregar más accesorios bueno vamos a iniciar vamos a escucharlo aquí llevamos el fertilizante una enorme cantidad de sacos de fertilizante vamos a llevarlos para la siembra y pues vamos a iniciar para dónde vamos para dónde vamos hacia la izquierda vamos a poner este retrovisor porque vamos a ver que salgan las las planas es un full llevamos nueve ejes híjole si nos va a tocar terracería vamos a ver que tan buena está la terracería porque hay veces que si le podemos meter y hay veces que tenemos que ir bien lento porque si no se daña el camión me gusta el color y me gusta cómo está elaborado este camión las torretas no nos ayudan mucho en el día pero pues igual las prendimos ¿verdad? vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué anda haciendo por acá un W900? ¡Sí hay tráfico! Parece que no, pero sí, sí hay tráfico. Pues aquí es la única ruta, ni modo que nos perdamos, ¿verdad? ¿Qué onda este? ¿Por qué se paró? Aguas con el lagazo, ¿eh? Bueno, pueden ustedes contactar a estas personas aquí en sus redes sociales, gatillero57, o directamente con Misael. La verdad es que tiene buen trato este cuate. De hecho, me regaló dos skins, ahí le pueden preguntar a él por los skins. A ver si se los quiere regalar. Y pues, tiene otro mod que es de unas planas, mucho mejores que estas. Y vamos a ver si las conseguimos también. Si las consigo, pues yo creo que vamos a traerlas al canal, para que las vean y a ver si se animan a comprarlas. Entonces, yo no tengo ninguna alianza con él, solamente, pues estaba buscando nuevos mods y me encontré con estos. A ver si sube aquí el Cascadia, ¿eh? Le voy sacando los pistones y ni así quiere subir. Es que está muy, muy pronunciada la... Está muy pronunciada la subida y... Pues parece que no, pero llevamos un full de fertilizante, ¿verdad? Ahorita vamos a bloquear el diferencial, pero si me paro aquí, la verdad es que no vamos a subir, ¿eh? No quiero desacelerar porque nos quedamos. Vamos a intentar meter la sexta. ¡Ja! Y meto la doce, ¿no? Ya me equivoqué. A ver, vamos a meterle más. Sí, sí puede, ¿eh? Ese motor que trae le va bastante bien. Y pues tenemos 18 marchas que... Que sí nos ayudan bastante. Ya saben que para este tipo de pendientes no hay cosa mejor que una... Que un motor potente acompañado de esta transmisión, de esta caja de velocidades de 18 marchas. Y sigue la terracería, amigos. Hay más lag que terracería. Este me quiere rebasar, véanlo. ¿Cómo vas a rebasar aquí, compadre? A ver... Te vas a tener que esperar. Sí, señor. Ya le tumbamos una. Otra. ¿Cuántas más le tumbaremos a este? Híjole, está fuerte la subida, ¿eh? Ánimo, ánimo, si puedes. ¿Qué onda con el Volvo? Aquí viene todo enterregado, véanlo. Véanlo, véanlo. Que no te vas a pasar, entiende. ¿Lo dejamos o no lo dejamos? Sí, hay que dejarlo, hay que ser buena onda. Y ya se detuvo. ¿Qué dicen él? Me colisionan. Uf, carretera, por fin. Vamos a meterle a todo este Cascadia, ¿eh? Vamos a respetarles sus 1500 revoluciones. De aquí en adelante. Porque... Le vamos a sacar el motor aquí. O los pistones. Uy, uy, uy. Ya nos pasamos. Híjole. A ver, ¿cómo le vamos a regresar por aquí? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? ¿Qué? No, ese pinche chofer viene... ...dormido, ¿eh? Corrale, porque me atravieso. ¿Cómo van las planas? Todas chuecas, ¿verdad? Ya no son planas, ya son chuecas. Con eso de que casi no hay caminos por aquí. Ahí voy de babotas y... Y le doy... ¡Ah, caray! Yo dije, ya, ya viene la carretera. Pero no, es más taracería, amigos. ¿Le metemos? ¡Qué hermoso está este Cascadia, eh! ¡Uy! ¿Le bajamos una o qué onda? A ver, vamos bajándola. Ya, ya no perdió velocidad, al contrario, ganó. Vamos bien, vamos bien. Excepto que nos vamos de paso. ¿A qué hora se acaba esta mendiga terracería, pues? Si sepa lo equipo con... ...con llantas de terracería, porque... ...tienen mucho más grip, más agarre. Amasís, ese hombre. Oh, ya le vamos a bajar. Si no es carro de carreras, ¿verdad? Nos vamos a ir calmados aquí a 30 kilómetros por hora. ¿Será que veamos el panorama? Me gusta cómo se escucha ese motor, eh. En la otra parte de la terracería había muchísimo tráfico. Y aquí venimos solos, ¿verdad? Solos. A ver, ¿qué pasa si se apaga aquí el camión? ¿O se... ...se descompone? ¿Qué vamos a hacer aquí a medio desierto? Un ché musiquita. ¡Gracias! Vamos a pegarle por fin carretera ¡Gracias! 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 ¡Híjoles! ¡Qué subidas, eh! son muy 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 fuertes estas subidas muy muy pronunciadas ya pusimos las intermitentes luces de emergencia para que vean qué que nos está costando la subida y 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 me encanta este cascadia se los juro que voy a traer un montón de videos con este con este tracto eh pero sin lag jajaja ok caray pues si levanta bien el cascadia eh uy pensé que era terracería dije otra vez no hay que dejarlo morir en cuanto baja de las 1500 le bajamos una para que no no se force la máquina hay si no se force la máquina hay si no se force y lo llevo la las 2000 a así es esto muchachos es que como íbamos a 50 km por hora y y a veces a 30 por eso se nos está haciendo largo este viaje y 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 nos atoramos otra vez aquí híjole no se ve nada verdad daños al remol que si pegamos por fin llegamos amigos ya vamos a entregar y pues no esperen buenos resultados porque con ese desmadre de terracería donde 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 te lo dejo miren que difícil nos tocó vamos a pagar llegamos con bien aunque otro descuido y híjole no retraso vean nada más solamente 258 258 319 bueno amigos gracias por ver el vídeo gracias por seguir esta aventura suscríbanse denle like y busquen estos cuates en sus redes sociales que son una chulada para hacer mods gracias y bienvenidos al rey de los caminos hasta luego